El árbitro busca poner todo en condiciones, vestido muy cheto el árbitro principal junto a sus dos asistentes y el cuarto árbitro. Observa el reloj, dale, pita, querido. Argentinos y argentinas, querían fútbol. Ahora lo tienen. Y ya relata para Radio Sucesos AM1350 104.7 FM y al mundo en Real Audio, Matías Barzola. Centro envenenado para Faría. Fue una menor respuesta. En el fondo de los Cochizó tirando la pelota contra la mitad del campo. Ya va Velasco matarlo con el pecho, con la mano dice el árbitro. Tiro libre para Esportivo Valgrano. La pelota a la mitad del campo a pelear. Velasco salta de tiempo. Otra vez la captura. Pierna en alto de Agustín Díaz. Para mí con falta el árbitro dejó seguir. La contra salve a Azul. Cana bajar a toda velocidad. Espera a Agustín. Espera a Agustín. El centro de zurda para Agustín Díaz. Lo pone Agustín. ¡Tiro! De Talleres Agustín Díaz. Un minuto del primer tiempo. ¡Oh! Los peores años fueron los que más gente tuvieron. Esta noche es merecida. El abrazo hasta que se nos pegue la piedra. Pagar el dolor. El centenario pondrá las cosas en su lugar. Como lo soñó Amadeo. Otra vez la fiesta que enamora la ciudad. Matador, vos naciste y alentándote vas a morir. Para todos los que decían que a Talleres vos dejaría. Que el descenso los iba a alejar. Y ahora ven esta banda y se quiere matar. Ganan a T1 a 0 por el nombre de Agustín. Con el manual de contragolpe bajo el brazo. Fulminante. Un par de pases. Y a la red Talleres inaugura el partido con un gol apenas. Apenas al minuto. Décimo cuarto gol de Agustín Díaz. Con la camiseta de Talleres en 106 partidos. Primero que mete en la Copa Argentina. Qué lindo movimiento de Francia. Dejando para Barrio Nuevo. Y zona de Playstation. El 7 se arrima la portería rival. El centro bueno. Gol de Farías. Gol. Farías. Gol. Esportivo Belgrano me dejó muchísimas dudas. La posición de Farías. Empató Esportivo 1 a 1 en casi 34 del primer tiempo. Bueno, cuando Barrio Nuevo se acordó que esto es un juego colectivo. Envió un centro bárbaro. No lo desaprovechó Farías. Creo que estaba ahí. A la par del último hombre de Talleres que no salió. Que se quedó allí. Aprovechó. Ni el asistente y el árbitro dudaron. Uno a uno. Y a empezar todo de nuevo. El árbitro mira el reloj. Lo terminó. Lo terminó Paleta. Se terminó el partido. A los penales, señores. A los penales. Precisión para algunos. Calidad, lotería para otros. A los penales. Se terminó el tiempo reglamentario en el Kempes. El rival de Newells se define desde los 12 pasos. Klusener para el primer penal. El goleador que ha tenido precisión 100% por lo menos en los últimos penales. No quiero apelar a estadísticas de las cuales no tengo precisiones. Les ha mostrado infalible. Por lo menos en el de Cagonal. Se ata las botas. El delantero misionero de botines naranjas. El natural de Obera, Mauricio, ¿no? Sí, señor, que se crió en Santa Rita. Ha sido en Obera. El abrazo de los jugadores de Esportivo Balgrano. Los propios en los detalleres. Mirándote desde el anillo central. Lo que sucede con la definición por penales. Tratando de llenar la llave en la que ya espera Newells. El arquero bien parado en la línea del arco. Lo advierte Paleta. La orden del juez. Arco de la zona norte. Va Clusener. ¡Ahhh! De Talleres, Clusener. Había que arrancar bien. Y arrancó bien Talleres. Ahora, ahora las fichas a Diego. Con capacidad, con solvencia. Resolvencia resolvió un trámite para el 9. ¿Quién va ahora? González Tapia. González Tapia. El 11. Le pide la pelota que el árbitro ofrece. Acomoda a González Tapia. Vamos, Diego. Vamos, Diego. En vos confío. En vos confío. Tendría tantas cosas para decir en este momento, pero no sé por dónde empezar. Vamos, Diego. González Tapia tiró. ¡Ahhh! El desportivo. El palo derecho, Diego, voló contra su parante zurdo. No a uno, está el partido. No a uno en Talleres. Bien. Muy bien ejecutado también por González Tapia. Su remate. No le go. Diego Franco. Esa caminata es cruel. Desde la mitad del terreno hasta el punto del penal. Es un sufrimiento. Una tensión. Hay que estar preparado, eh. Son de esos momentos en que el destino del partido te toca a los hombros y te dice, vos solito, eh. Vos solito. La orden del árbitro. Baruco, Baruco con camiseta en manga larga blanca. Pao, Ligo. Dale, Ligo. Tiró. ¡Gol! Torago, rasante, seco, abajo. Muy bien colocado. Sobarria, definición. Contra el caño de la mano izquierda de Baruco. Después se dan un punto abrazo, Ligo y Baruco. En alatidos a uno, bien franquito. El 18, Juan Manuel Alostegui para el Esportivo de Granada. Con precisión, Olegó. Baruco, que entró hace poco y hay que ver qué tanta confianza se tiene. Ligo, ¿no? Más allá de su experiencia goleadora, viene de una lesión, viene falto de ritmo. Casi 11 y media de la noche. Acomoda a Arostegui. 23.30 en mi país. A las 11 y media en mi pueblo. Era la hora en que los arqueros atajaban penales, ¿eh? Vamos, Diego. Vamos, Diego. Patea Arostegui. La orden de paleta. ¡Atajó Diego! ¡Atajó Diego en mi pueblo, eran sabios. ¡Atajó Aguiar! Un remate colocado, tibia abajo. El arquero apenas se tuvo que recostar contra el caño de la mano izquierda. ¡Arriba la tibia loca! Un tirito, ¿eh? Un tirito de un Arostegui que es evidente que no está bien. El loco Diego Chitzov, camiseta 4. Se vuelve loca la anatomía de los hinchas matadores. Y todo se parece a los mejores momentos. Va Baruco a desconcentrarlo. El árbitro paleta le dice, vamos. Vuelva para allá, hombre grande. Va el loco, pierna derecha para pegarle. Arco de la zona norte, arco de la zona sur. Va el loco, la orden del juez. Tiró, gol. De casualidad me lo agarró Baruco. Grande loco. ¡Gol! De Talleres. Del centro a penita recostado contra la izquierda. Baruco se tiró decididamente contra el palo zurdo. Y en la medida en que se iba cayendo, le tiró el manotazo. Me parece que alcanzó a tocarla, ¿eh? Le adivinó, pero no le alcanzó. Barrio Nuevo, ahora el 7 en la ejecución. Bueno. Estuvo muy activo, corrió mucho. No siempre tuvo precisión más allá del centro que terminó en cabeza su igual, ¿eh? Vendrá el remate. Barrio Nuevo para pegarle. La locura y un sentimiento indisimulable. Cuánta sinceridad, cuánto amor en las tribunas. Te puedo pedir una más, Diego. Te puedo pedir una más. La orden de paleta. ¡Oh! Gran definición de Barrio Nuevo. Diego fue contra el palo de la mano derecha. Barrio Nuevo la colocó contra el otro. Le da un abrazo a Barruco. Instanto, animándolo a que atrape este. ¿Quién va por la T-Lobo? Aníbal Medina, el 13. Sí. ¿Y este cómo le pega? ¿Como un marcador central fuerte y el medio? La verdad, sinceramente, no lo vi patear penales nunca. Bueno. Veremos. Sinceramente. Por ahí te sorprenden, viste, los marcadores centrales. Acomoda Medina. Me parece que, por cómo juega, son de esos centrales que tratan de ser claros a la hora de jugar. Bien. Se tejen pasiones en las tribunas, en las ambidas. Irá Medina. Tiró Medina. ¡Cada se inició! ¡Gol! ¡Medina! ¡Va a ver, hermano Medina! ¿Cómo acomodó? Por eso que lo hubiera esperado que Barruco se revolcara contra el palo derecho. Y a Pedrito la colocó contra el otro palo. Arriba la T. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos en esta, hermano! Expeditivo Medina. Gran remate. El arremangado Berino. Berino. Barruco le da un abrazo. Yo confío en vos, Diego. Diego es hallar la gente en las tribunas. En el fútbol el único certificado de existencia es venir y agitar en las tribunas. Va Berino. Pará Berino que todavía Diego no está bien parado. Aprovechó para levantarse la media. ¡Vamos, Dieguito! ¡Vamos, Dieguito, querido! Va Berino. Tiró. La puso del ángulo. ¡Gol! Esportivo. Perino. Ahora va la T para sostener la victoria. Arriba. El capitán Javier Villarreal La 5 Sí señor, para intentar convertir El penal y salir gritando Lo que sería el pase de Talleres A la siguiente instancia Si mete el negro, pasa la T Sí señor Se vuelve loca la anatomía de los hinchas matadores A Esportivo, no le queda otra que confiar en su arquero En vos creo, negro Como creo en tu sonrisa Como creo en el sol Como creo en mi propia persona Si te veo Talleres y me pedís que no me rinda Acomoda Villarreal Como aquella vez negro Como aquella vez, acordate La orden de paleta fue el negro Tiró De Talleres el negro Villarreal Y pasó la T El pueblo sigue cantando a la eterna fiesta Le faltan días al calentario Para tanta caravana Una celebración termina y otra empieza Entonces la jarra no para nunca No se deja nunca de cantar De bailar, de amar Y hay que tener aguante Para soportar este vicio Este vicio del que muchos Se van cayendo sin caminar Y el lobo charla con los jugadores Bueno ¿Te pusiste nervioso que lo pateó? La verdad es que sí Se cruzan cosas siempre Cada penal es diferente Bueno, gracias a Dios me tocó Me tocó definir una vez más ¿Como qué? ¿Como qué? ¿Como qué? ¿La definición como qué? ¿Qué te recuerda? 98, 2003, 2004 con Boca ¿No se relajaron? Para nada Hicimos un desgaste Bastante desgaste Y teníamos menos horas de descanso Fue un partido Muy disputado Se veía prácticamente Como una guerra futbolística Dentro Sí, fue un partido atractivo Muchas situaciones De verdad Y bueno Seguimos con Boca Gracias Bueno, ahí está La palabra de Javier Villarreal El capital y la definición